Gracias, queridísimo presidente. Durante toda su historia, México ha destacado por su política exterior, basada en principios como la autodeterminación, la no intervención, el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, el multilateralismo, siempre acompañado del diálogo y la cooperación. Ante la adversidad, México es fraterno y solidario. Desde el exilio español durante la Guerra Civil, en la década de 1930, miles de españoles encontraron refugio y hogar en México. El país ha acogido a refugiados de distintos lugares, Chile, Argentina, Uruguay, durante la dictadura militar en América Latina en los tristes años de los setentas y los ochentas. México ha sido un refugio para figuras prominentes, para ciudadanos que necesitaban escapar de situaciones de represión, reafirmando su compromiso con los derechos humanos y la solidaridad internacional. México es un ejemplo de fraternidad y lo seguirá siendo, lo que ha sido posible gracias a la gran labor y trayectoria que realizan las personas que integran el Servicio Exterior Mexicano. Hoy, tenemos la responsabilidad y el gran gusto de aprobar el dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal, nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum, a favor del ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez, como secretario de Relaciones Exteriores, destacado médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que posee el grado de doctor honoris causa, escúchese bien, de 20 diferentes universidades de México y el extranjero. Más allá de los logros académicos, lo que distingue al doctor Juan Ramón de la Fuente es que es un gran conciliador, una persona que privilegia el diálogo por encima de los conflictos, elementos indispensables para su nueva labor y que además siempre lo han distinguido en forma importante. Segura estoy que en su papel como secretario de Relaciones Exteriores continuará enalteciendo los valores del humanismo mexicano que se establecieron por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado. Los retos no serán sencillos, pero para él sí, para él sí lo serán. En los últimos años se fortaleció la relación de amistad en condiciones de igualdad, así como la dinámica de colaboración como aliados estratégicos con Estados Unidos de América y se trabajó con todos los países en una base de respeto y colaboración. Con Estados Unidos, país donde la población mexicana se conforma de aproximadamente 40 millones de personas y cuya contribución económica, cultural y social es enriquecedora para los Estados Unidos, pero donde los derechos humanos y el trato hacia las personas migrantes es inhumano. Por lo que se tendrá que seguir trabajando por y para nuestros connacionales, también se seguirá trabajando, estoy segura, para luchar por ese flagelo que implica el que tantas armas lleguen a México en una forma tan injusta y aberrante. México es de los pocos países del mundo donde encontramos las cinco etapas del ciclo migratorio. Es origen, es tránsito, es destino y es retorno. Por lo que se requieren fortalecer las herramientas de política pública para enfrentar estos retos. México ha sido un ferviente defensor de la integración política de América Latina y el Caribe. A través de las organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Organización de Estados Americanos, la OEA, México ha promovido el diálogo y la cooperación entre los países de la región. Por lo que hacemos votos para seguir contribuyendo a una América para los americanos, todos los americanos, donde se fortalezcan las relaciones con los países de la región y se trabaje de manera conjunta por los derechos humanos. Como lo he mencionado, el doctor Juan Ramón de la Fuente ha trabajado y él ha mencionado La migración no es un fenómeno para gestionar y aprovecho, es un problema para resolver y no un problema para resolver. Querido doctor Juan Ramón de la Fuente, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, celebro la designación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum como próximo secretario de Relaciones Exteriores y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le reafirmamos nuestro respaldo y le ofrecemos trabajar coordinadamente para cumplir los objetivos marcados en su encomienda. El voto del PT, por supuesto que es a favor de nuestro próximo canciller de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Polensky-Gurwitz.